En este Congreso, en este Comité Federal del PSOE, el chularca de la Moncloa reta a los varones a que tengan agallas para atacar el concierto catalán ante el Comité Federal. En fin, la verdad es que no me negarán que el tío está de un macarra que tira para atrás, ¿no? Pero bueno, es que al final, y hablamos de varones socialistas cuando realmente, ¿qué varones quedan dentro del propio Partido Socialista? Es decir, yo Paje, no sé si será un varón. Para mí, a ver, varón en el término fisiológico, por supuesto que lo es, y aquí tenemos a todo un doctor que nos lo puede confirmar. Le digo confirmar desde el punto de vista biológico. Pero realmente, ¿qué varones con B le quedan al PSOE? Porque claro, aquí se está hablando de dilapidar a Lambán. Lambán, él mismo, dijo que ya no se presentaba al propio Comité Socialista aragonés. El bueno de Lobato, que ha estado haciendo oposición a Sanchista y le han salido los deberes mal. Y eso que ha sido la avanzadilla de Sánchez en China junto al ministro de Agricultura, que se ha gastado, creo que, la módica cantidad de 48.000 euros en un viaje de 10 días por China. O también hablan de Tudanca. Y si preguntamos por Tudanca, ¿quién conoce a Tudanca? Salvo Puente. O quizás el paisano de Don Juan, el señor Espada, que estos de últimos días parecía Sánchez. Parecía Sánchez, ¿no? Es decir, esto es lo que tiene, porque en el resto de las comunidades autónomas ni están ni se les espera. Y por mucho tiempo, con lo cual, realmente no sé a quién le tiene miedo. Porque al final, si quita a Paje, lo podrá quitar del partido central, pero del PSOE, castellano, manchego, no, hasta que no haya un congreso. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Enfadarlos más de lo que están y que algún diputado pueda tomar alguna decisión que ojalá la tomara y que no la va a tomar nunca? Hola. Desconozco profusamente los estatutos del PSOE. Partido sanchista. Ya no es socialista, es sanchista. El que no es sanchista no tiene sitio. Seguramente Paje será nato del Comité Federal por ser presidente de Comunidad Autónoma, como por ejemplo sucede en el Partido Popular, ¿no? Los presidentes autonómicos son miembros natos de la dirección. No estoy seguro de esto, pero me imagino que será así. Tiene cierta lógica. Entonces, no se lo va a poder quitar de medio al único que de vez en cuando le afea la conducta, ¿no? Sí, claro. Los demás, los demás ni están, ni se les espera, ni existen. Entonces, realmente es una exhibición de poder contra nadie para contentar a sus socios anti-España, ¿no? Es decir, a los secesionistas traidores catalanes, sean de Esquerra o sean de Junts. Para decir, veis, veis, veis lo valiente que soy, lo claro que lo tengo. Después viene María Jesús Montero y mañana creo que en el Senado tendrá que explicar lo inexplicable. Porque cuanto más se explique, menos se entiende, ¿no? ¿Cómo lo va a explicar? No lo va a explicar. Ya se la entiende con dificultad a la señora Montero. Pero esto no es un problema de los sevillanos, porque yo lo soy y se me entiende todo. Es un problema de ella, o sea, es un problema de sus capacidades lingüísticas que están mermadas. Yo le he recomendado en muchas ocasiones un cursito de oratoría que le va a venir que ni al pelo. Pero si ya se lo sabe todo, ella es la maldita. Ella es la maldita. Yo añadiría una cosita más al comentario de don Juan y es que otro de los motivos por los cuales, bueno, pues se celebra este congreso es para titulares en los medios y que olvidemos la que cierne sobre la familia Sánchez Gómez. Eso es importante. La familia crece. Bueno, yo tengo mis dudas. Luego te lo diré. Luego te lo diré porque éticamente yo no hablo de menores ni los no meto en política, pero luego te lo comentaré a... Digo que la familia crece en el sentido de la japonesa de la que tanto hemos hablado en este programa y algún que otro personaje más como aquella celebérrima película La familia y uno más. Pero eso será un poquito... El donante, doña Vareose, el donante, el donante, el papá del tal Azagra, del tal Sánchez. Esto es que regalo los cuartos de millón de pavos como si cuando le doy 20 euros a mis chicos para que vayan a tomar un refresco. Pero fíjate, Juan, qué curioso eso de la donación, ¿no? Porque tenemos que el señor Azagra, a la postre hermano del presidente Sánchez Pérez Castejón, resulta que trabajaba en Badajoz, residía en España, luego residía en Elbas, después residía en Los Ángeles de San Rafael, en Segovia, más tarde residía en Banco, no sabemos si en San Petersburgo, y resulta que su papá le hace una donación y se la deduce en la Comunidad de Madrid. A María Jesús Montero que le den. ¡Más Jesús! Porque se lo dice el papá, el donante. ¿Esto qué es? Es el donante. Es el donante.